... Gin Tonic 3,45, Cuba Libre 3,40, Copa de Cava 1,70, Coñac 10 años 3,70... ...pillarse una cogorza del 15 en el Congreso no tiene precio. A la gentuza que nos roban encima le dan la bebida y la comida gratis. Pero vamos, no me extraña que no lo entiendan, ¿no? Que nos suban, harían bien. Tampoco me parece excesivamente barato, aunque yo creo que lo que no se debía hacer es beber en el Congreso... ...y eso, Gin Tonics, eso es otra cuestión. ¿Ustedes creen que dentro del Congreso la gente bebe? La gente bebe y la gente hace lo que da la gana, y comen y se ríen de nosotros. ¿Usted puede decir que dentro del Congreso se bebe alcohol? Me supongo que sí, porque si hay precio será porque la gente toma esas bebidas y sabe a qué precio está. Que claro que las consumen, le cuesta la mitad, se ponen hasta el culo. No bebo, no lo sé, no tengo ni idea y además es el último lugar en que se me ocurriría beber algo en el Congreso de los Diputados. Que lo paguen como lo pagamos los demás, que a los demás no nos dan subvenciones. No podemos ni beber vino ni beber alcohol porque no tenemos para esto. No, aquí se viene a currar, no creo que nadie venga a tomar cubata, ¿no? No he tomado nunca ni un whisky, ni un Gin Tonic, ni un Cuba Libre en esta cafetería. Te va a crecer la nariz. ¿Tú crees? Más que a ti. ¿Usted ha trabajado dentro del Congreso? Sí, ellos viven como príncipe, ven todo. La mitad de la comida a precio normal y los whisky y el chiva regal y todos los JBS y las mejores ginebras del mundo. ¿Usted cree que le hacen competencia desleal con esto de los precios que los tiran? Sí, sí, indudablemente que sí. O sea, porque quieras o no quieras, ellos tienen el Cuba Libre a 3,40 o 3,50 y nosotros tenemos que cobrar lo más caro. ¿Usted ve bien, por ejemplo, que subvencionen las bebidas alcohólicas, Gin Tonic, Cuba Libre, de todo tipo, y que eso se pague de los fondos públicos? No. Le digo que no es verdad lo que usted dice. Puede seguir preguntándome lo que quiera y yo respondiéndole, pero es que no es verdad. Los únicos que no tienen trato especial en el Congreso de los diputados somos los diputados. Bueno, los diputados también gozan de precios especiales. No, no, no. ¿No? No. ¿Entonces es falsa la noticia? Pues sí. Yo no lo sé, yo como no bebo Cuba Libre y no bebo Gin Tonic, pues no le puedo decir cuánto cuesta en la cafetería. Viendo a veces los discursos que sueltan algunos dentro del hemiciclo, parece que van... Un poco bebida, ¿quieres decir? Sí. Bueno, no sé. No, pero lo peor es que algunos de los de las recortes y de los que nos gobiernan lo hacen sin beber. Si bebes, no legisles. Efectivamente, ahí estás.